Hicimos una recorrida, no acceder a alimentos es sinónimo de desnutrición. Y el mal acceso a alimentos puede ser perjudicial también. Totalmente, totalmente. Para que tengas una idea, en Argentina el principal problema desde el punto de vista nutricional que tenemos... ...desde ya es el sobrepeso, obesidad y las enfermedades crónicas que vienen consigo. En Argentina más de 20 millones de personas padecen la misma enfermedad que se llama sobrepeso. Va a decir, el tamaño, la magnitud de nuestra problemática está en el orden de aproximadamente la mitad de la población argentina. 40% en escolares, 60% en población adulta. Y una de las principales causas, por supuesto que el tema es multicausal, pero una de las principales causas tiene que ver con una mala calidad de dieta. Y la dieta puede ser de mala calidad o porque hay excesos en determinados alimentos que tienen alto contenido de azúcares, grasas saturadas o sodio. O porque hay déficit en alimentos saludables como son las verduras, frutas, granos, etc. Ahora, ¿puede ser que lo más rico es lo menos sano? ¿O no necesariamente así? ¿Es un mito? No, no. Yo creo que no. Yo creo que tiene que ver con la forma en que las familias, los padres educamos el gusto de los niños. Los primeros 12 años de vida son absolutamente claves para desarrollar el gusto por los alimentos. Y creo que ese es un momento en el que las familias tenemos un rol fundamental en términos de adecuar las combinaciones de alimentos que gusten a los chicos. Y se pueden hacer, por supuesto, preparaciones gustosas con alimentos que son saludables. A veces requiere tiempo, a veces requiere dedicación, paciencia. ¿Y qué errores cometemos? ¿Qué comemos mal de más? A ver, en Argentina es mucho más importante lo que comemos de menos que lo que comemos de más. Ah, qué interesante. ¿Qué comemos de menos? Lo que comemos de menos básicamente son alimentos proveedores de fibra, cereales integrales, granos, legumbres, hortalizas, frutas, yogur, leche. Sí, digamos, esos son los alimentos en los cuales tenemos, para que tengas una idea, un 60, entre 60 y 66% de déficit comparado con las recomendaciones de guías alimentarias. En una dieta saludable hay tres cosas a tener en cuenta. Los alimentos de mejor calidad nutricional, que son los que te comenté. Los alimentos que proveen harinas muy refinadas o derivados de harinas muy refinadas y panificación. Y los alimentos con alta carga de azúcares o grasas saturadas. En los primeros, los alimentos mejores, tenemos un déficit de aproximadamente dos tercios. En panificados, en todo lo que es el mundo de la panadería, tenemos un exceso de aproximadamente 50% en términos de consumo. Y en los alimentos fuentes de azúcares tenemos un exceso de entre 40 a 45%. Son tres características muy fuertes de nuestra alimentación. Entonces, ¿qué es lo que debemos agregar más? Semillas, legumbres, frutas, vegetales. Exactamente. A ver, es importante desayunar, es importante desayunar o con leche o con un yogur. Comer frutas, comer verduras fundamentalmente crudas y cambiar nuestra relación con los cereales. Tenemos una relación muy íntima con los cereales muy refinados. Pasar a cereales con mayor contenido de fibra. ¿Cuáles son? Legumbres, arroz integral, avena, semillas. Es decir, estos son los alimentos que tienen mayor valor nutricional y que progresivamente deberíamos ir mejorando en nuestra alimentación. ¿Es caro? Es caro. Lamentablemente es más caro que comer menos saludable. Nosotros, vos lo sabes bien, dos o tres veces por año estimamos el valor de una canasta saludable de alimentos. El último valor que tenemos está en el orden de los 21.000 pesos aproximadamente para una familia para un mes. Por lo tanto, obviamente, que es necesario pensar en políticas públicas que incentiven de alguna manera un consumo mejor de alimentos más saludables. Sergio Obrito, nutricionista, director de CEPAL. Agradecemos su paciencia y la claridad de siempre. CEPA. CEPA, perdón. CEPAL todavía, ¿no? Bueno, ya va a llegar, va a llegar. Lo estoy candidateando.